Tuxla Aquí en Tuxla me siento muy arropado y la gente siempre se ha portado muy bien con mí. De mis comidas favoritas es la cecina, ¿no? Mi esposa es de Teopisca y allá la hacen muy rica. La verdad, si por mí fuera me vayan a escoger, yo creo que me andaba quedando por aquí a vivir. Yo soy de las personas que me gusta tratar bien a los demás, ser accesible. Bueno, la gente de Chiapas en general, desde mi estancia en Tapachula, aquí en Tuxla, en Teopisca, en San Cristóbal, la verdad que me han tratado muy bien. Escucho que ahí va el hobby. ¿Es el hobby o no? ¿Es el hobby? Y gritan como que muy tímido. Y yo lo tomo como algo muy bonito, como un gran halago, el que la gente se me acerque y me dé sus muestras de cariño. Soy fan de Oliverato. En la tribuna llegué a ver a Cuauhtémoc, llegué a ver a Ciña. Internacionalmente estaba Messi. Y como aficionado, te deleita ver ese tipo de fútbol. Y aquí en Chiapas, en Tuxla, me gusta que la afición sea así, tan metida en el partido. Me encantaría ver lleno el estadio. Y ese es el objetivo y es el momento clave para que todos estemos unidos. Porque la gente se merece, ¿no? Un fútbol de primera división. Falta mucho recorrido, pero sí es un anhelo. El verlo lleno, el que te estén alentando, el jugar bien al fútbol. Y que la gente básicamente se vuelva loca, ¿no? Al llevarnos una victoria, un campeonato, el que esté todo lleno, sería algo muy importante para la ciudad, para el estado. Y en lo general, Chiapas me gusta por su naturaleza. Me gusta el estadio aquí en Tuxla. Sin lugar a dudas, no cambio por nada a mi familia. Y son el soporte. Y porque hoy en día estoy aquí de pie, jugando al fútbol y disfrutando, es gracias a su apoyo. Pero más allá de eso, me gustaría que me recordaran como un buen ser humano que siempre trabajó, que siempre luchó por lo que quiso. Y que siempre tiene los pies sobre la tierra. Así que claro. Así que claro. Así que claro. No.